Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompaña Ray Cruz a esta hora con ustedes para el análisis más completo en vivo a través de Noticias Generación News. Gracias a todos por comentar en estos videos, por darle share, por compartir los videos, también los que se han suscrito al canal de Ray Cruz Santiago en YouTube y al canal de Generación News en YouTube. Le damos las gracias a ustedes y estamos ya listos para analizar, para comenzar con lo que va a ser el tema caliente del día de hoy. Una congresista de origen palestino en los Estados Unidos hace su juramento con la, no con la Biblia, sino con el Corán. Esta congresista, la primera mujer palestina en ser elegida al Congreso de los Estados Unidos, hizo historia. Escuchemos el reportaje que nos trae, que hemos buscado a través de la televisión, pero antes le recordamos que estamos haciendo como una presentación de Cruz Santiago y asociados con el número 305-900-4541, 305-900-4541. Te ayudamos a consolidar tus deudas de tarjetas de crédito, de préstamos estudiantiles y muchos más. También seguros de incapacidad en vida, protección de enfermedades graves, planes de ahorro con buen rendimiento, protección financiera. Mire esto, usted se imagina si usted tiene que o es diagnosticado con una enfermedad, cáncer, un ataque al corazón o todo esto y no puede seguir trabajando por un buen tiempo. Nuestros seguros le ayudan a que usted pueda cobrar en vida el dinero que usted necesita para usted salvarse. Muchas enfermedades, si son tratadas a tiempo, usted puede salvarse. Así que asegúrese, mire cuánto, 10, 15 dólares al mes y puede hacer una gran diferencia. Vamos a continuar con nuestras noticias a esta hora y presentamos este video para luego comunicarnos con Carlos Chardón y poder analizar un poco esta noticia sobre la primera mujer musulmana en lograr, en lograr este, este puesto. Veamos el reporte. Vamos a ir traduciendo según lo que está diciendo. Él dice que familiares de Rachida Tlaib expresaron su orgullo y satisfacción por el puesto. Dice, ella hace lo que promete. Prometió desde el principio, cuando comenzó su campaña, que cuando ingresar en el Congreso sería en un tobe y con el torán. Esto es una información de su identidad palestina, sus orígenes árabes y su fe islámica, dice el tío de ella. Para Rachida Tlaib, nuestra hija, y para Irán Omar de Somalia, llegar al Congreso de los Estados Unidos. La primera vez que esto sucede en la historia en un momento de orgullo para la nación árabe y la islámica, dice un orgullo para los árabes y los islámicos. Estamos muy orgullosos de verla en un tobe palestino convirtiéndose en una congresista. Es un gran orgullo para nosotros, un gran logro y la felicitamos a nuestra gente y a toda la nación por esta gran victoria, dice ella. Bueno, ya ustedes escucharon ahí el reporte que hemos presentado para todos ustedes. Esta mujer se ha convertido en la primera mujer palestina en llegar al Congreso de los Estados Unidos y sin duda, pues esto ha llenado de mucho orgullo, pero al mismo tiempo acrecienta la controversia que hay entre los palestinos y los israelíes, los judíos en este momento. Y al tener una congresista, alguien dentro del Congreso de Estados Unidos, que es una mujer palestina. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa. Carlos Chardón regresa con nosotros aquí en vivo a través de Noticias Generación News con ustedes. Pero antes le recordamos que usted puede compartir este video, que usted puede compartir nuestras noticias visitando nuestro. Nuestra página www.noticiageneracionnews.com Regreso en breve. Están sus finanzas aseguradas en caso de un accidente que lo deje incapacitado temporera o permanentemente. En Cruz Santiago y Asociados podemos ayudarle a conseguir lo que tú necesitas. Ofrecemos seguros de vida que te pagan en vida, seguros de ahorro para los estudios universitarios de tus hijos, pólizas de cáncer, otras enfermedades y seguros para gastos médicos de hospitalización. Los accidentes ocurren sin avisar, pero en guerra avisada no muere gente. No dejes que los gastos médicos extras te hagan perderlo todo. Llámanos al 305-900-4541, 305-900-4541 o visita aseguratusfinanzas.com Continuamos aquí en Noticias Generación News. Ya estamos listos para analizar. Ustedes vieron el video que les mostramos de la familia de esta mujer, la primera congresista palestina en los Estados Unidos, mostrando su orgullo. Su hermano es de Somalia o vive en Somalia, también mostrando su orgullo de que por primera vez una mujer o un palestino llegue al Congreso de los Estados Unidos. Ella juramentó con la Torán y utilizó algo que le llaman tobe. No sé exactamente, Carlos, a lo mejor qué es eso. Debe ser la vestimenta de ella. No sé. Yo voy a dejar de eso porque en el video ellos identificaron como algo que ella usó. Voy a buscar aquí en Google, en la enciclopedia de todo el mundo. Bueno, bueno, ese es la vestimenta palestina. Ok, sí, la vestimenta palestina. Sí, es como un traje, ya lo veo, es como un traje. Un traje tradicional. Tradicional, y también ella utilizó un pañuelo en la cabeza. Allí, usted. Exacto, y para todos los palestinos, o por lo menos la familia de ella, a esto ha mostrado ser un orgullo el que esta mujer se haya vestido como se vistió y que esté haciendo historia también la Corán dentro del Congreso de Estados Unidos. ¿Qué te parece? No, no está requisito. Uno puede juramentar sin ninguna, sin nada. Pero es como costumbre, ¿no? Bueno, pero costumbre son costumbre. Mira, uno puede, es más, uno no tiene ni tan siquiera que jurar. Sí, total, uno, esa gente jura y después hace lo que le da gana, ¿no? Precisamente, pero cuando tú levantas la mano y tú dices, pues, no tienes que ser judo, tú dices, así lo afirmo o así me comprometo, y eso es equivalente. Si tú no quieres jurar, porque para algunas religiones el jurar es tomar el nombre de Dios en vago. Claro, pero, pero una persona, una pregunta, pues, cuando allí al final de, cuando al final dicen que así me ayude Dios, ¿a qué Dios se está refiriendo? O sea, ya, eso es genérico, ya, ella podría decir así me ayude a la y no hay ningún problema. No hay ningún problema, claro, pero. Pero, 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 ok, ahora voy con la, con mi otra pregunta, ¿verdad, Carlos? Porque, un comentario. Ella corrió para un puesto como congresista del Congreso Norteamericano. ¿Ese es el Congreso? Y ella, ¿a quién le tiene que tener lealtad en este momento? ¿A este país? ¿O a su Palestina? Bueno, no hay ninguna duda que tiene que tener lealtad Estados Unidos. Pero, pero ya, pero eso, una cosa es decirlo y otra cosa es que lo haga, ¿no? Bueno, pero nosotros hemos tenido traidores netamente americanos. ¿Cómo que traidores netamente americanos? Bueno, nosotros tenemos que una bomber era netamente americana. Un hombre que fue vicepresidente de Estados Unidos, fue un traidor a la nación porque trató de vender Estados Unidos en la guerra de vuelta. Oye, eso es, eso no tiene nada que ver. Bueno, ahora, ella, en este momento, cuando ella, cuando se tenga que declarar una guerra a un país árabe, ella como congresista va a votar ahí. Bueno, pero nosotros, además, aún en el caso de la declaración de guerra con Japón, hubo un congresista que votó en contra. Aunque Japón había invadido Estados Unidos. Sí, o sea, que eso no tiene nada que ver. No, 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 simplemente por principio no puede ser que no quiera que su país, con el país que está, con el país de sus antepasados vaya a guerra, pues, no, votó en contra de la libertad. Ok, ok, bueno, la familia de ella muestra su orgullo, dice que es la primera mujer, al ser ella Rachida Tlaib, ser la primera mujer que llega al Congreso, y ella dice que ya promete lo que hizo, que desde el principio comenzó, que ingresaría al Congreso con esa vestimenta, y su juramento sería en el Corán, y que esto es una victoria para sus orígenes árabes y su fe islámica. Ok, Carlos, es una victoria para su origen árabe. Definitivamente, es un país donde hay tantas personas que están en contra de los árabes, que ya salen electos, pues, de la de la México. Es una victoria. No, no es una victoria para Estados Unidos, si es una victoria, una victoria para los árabes. Ahora los árabes van a tener una mujer que la... Yo creo que es una victoria para Estados Unidos también. El que pueda imponerse a Estados Unidos a sus prejuicios, yo creo que es una gran victoria para Estados Unidos. Ok, bueno, vamos a ver ahora, Carlos, lo cierto es que la diferencia entre Palestina e Israel se recrudenta. Lo cierto es que ahora, yo creo que el 2019 está comenzando en una guerra de todo el mundo en contra de Israel, y todo el mundo, todos los países a favor de Palestina. Eso es lo que yo, lo que yo siento que está, que está pasando. ¿Cómo puede una congresista palestina apoyar la causa de Palestina desde el Congreso? ¿O un voto no es suficiente? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, pues, puede llevar el mensaje. Uno tiene... La manera de que tú ejercer el instrumento es solamente mediante el voto, llevando el mensaje y conversando con otras personas. Y dice, mira, el gobierno de Palestina no tiene este grupo, este otro grupo tiene el gobierno de Gaza, de Gaza, estos son unos sinvergüenzas, estos son unos sinvergüenzas. O sea, ese es el tipo de explicación que ella tiene que dar. Claro, o sea, ella, su voz puede ser suficientemente importante allí, pero hemos conocido durante mucho tiempo gente que ha tenido voz allí y que su voz no ha sido tan importante como los congresistas puertorriqueños. ¿Cuál es la diferencia de tener voz y tener un voto? Cuando me refiero a los congresistas puertorriqueños, me refiero no a los congresistas de origen puertorriqueño en Estados Unidos, sino al comisionado residente, en este caso comisionada residente, que tienen un puesto allí y los anteriores. Tienen un puesto allí, pero su puesto no tiene derecho al voto. ¿Cuál es la diferencia entre tener voz allí y tener un voto en el Congreso? Oye, que tú puedes votar no solamente en comité, sino que puedes votar en el pleno de la Cámara. Un voto algunas veces puede llevar, puede ser significativo para una votación en una Cámara, aunque los demócratas tienen un grupo tan grande, una mayoría, pues sin embargo, un voto es importante, siempre es importante. Ahora bien, el problema que ha tenido Puerto Rico, igual que tiene la Virgen y igual que tiene Juan, es que simplemente tienen representación, pero no tienen un voto. ¿Por qué? Aquí tú tienes una Palestina que tiene más poder que nuestra comisionada residente. Nuestra comisionada residente representa 3 millones de personas. Esta Palestina representa 800.000, 900.000 personas y tiene un voto y nuestra comisionada no. Qué, 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 bueno, qué irónico, ¿verdad? No, irónico no es, el poder es así. El poder es así. Claro, pero 3 millones de personas no tienen el poder que tiene una Palestina. En el Congreso de los Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Los amigos que nos están viendo, estamos hablando de que una Palestina tiene un puesto en el Congreso a favor de su país y 3 millones de personas en Puerto Rico están obligados a seguir las leyes de Estados Unidos porque son un territorio estadounidense pero no tienen representación en el Congreso porque no son Estado y porque el gobierno norteamericano nunca le ha querido dar el derecho a convertirse en un Estado. Por eso estamos teniendo el punto. Pero también nunca ha habido una votación que tenga un número significativo de votos a favor de la estabilidad. Ha habido una votación donde la inmensa mayoría votaron a favor de la estabilidad pero no era un grupo significativo de personas. Ok, bueno. Vamos a ver, Carlos. Hay comentarios por aquí. Vamos a leer algunos de los comentarios que han comenzado, que han tenido las personas. Dice Estrella Ricardo, buenas noches. Aida Marrero envía aplausos. Xiomara Delgado, Don Ray, Don Carlos, bendiciones. Igual para ti, Xiomara. Sonia Barcalce, buenas noches. Dice, Liga Tobe, solo hay que ver cómo viven y cómo se imponen. Si no quieren tener ese estilo de vida, no se puede votar por ellos. Dice Xiomara Delgado, el Corán es un libro religioso. También dice, ella juramenta encima de lo que ella cree. Pero las creencias son tan cambiantes y adoptadas a la necesidad del momento. Sonia Barcalce dice, ¿y dónde está la victoria para Estados Unidos? Inconcebible. Jonás Amaya Márquez dice, tú puedes jurar con cualquier libro. Popole Isra Marti, sencillo, ella apoyará a su Palestina desviando fondos en pro de los grupos terroristas que ella apoya y a los que tendrá información del gobierno americano VIP. Sonia Barcalce dice, mucha razón. Sonia Barcalce dice, esta congresista, su labor será de proselitismo y buscar adeptos. Ok, voy a parar en el comentario de Popole. Popole Isra dice, sencillo, ella apoyará a su Palestina desviando fondos en pro de los grupos terroristas que ella apoya y a los que tendrá información del gobierno americano VIP. Ok, voy a parar en la información del gobierno americano VIP. ¿Un congresista tiene esa información, información clasificada, información VIP sobre los grupos terroristas, sobre eso lo llega a tener un congresista o esa información no se maneja a ese nivel, Carlos? No, 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 no. Eso se maneja a nivel de comités especializados. Por ejemplo, el comité de inteligencia tiene ese tipo de información. Los otros comités no tienen ese tipo de información porque no la necesitan para tomar determinaciones que tienen que ver con, vamos a decir, con los fondos de salud. Claro, si ella la pone en el comité de inteligencia, ella tendría esa información. Vamos a ver, ah, ya que estás hablando de otra cosa, a ver. Vamos a ver los comités que le asignan ella. Ok, bueno, vamos a ver, Carlos, otra información en este momento que tenemos, información que sale en el país, en el país de España. Esta es lo que lo que se reporta hoy, voy a buscar voy a buscar la noticia, un ataque masivo en Alemania hacia cuentas de internet de algunos políticos. Es lo que se reporta hoy en varios medios de comunicación, hackers entraron y atacando, atacaron. De hecho, estamos viendo declaraciones de uno de los líderes, dice, señoras y señores, lo que escuché hoy me ha tomado por sorpresa. Está hablando y vamos a hablarle exactamente quién es el que está. Ok, Diedmar Bachar, él es líder del INCI en Budesta, dice, y dice, señoras y señores, lo que tomé, lo que escuché hoy me tomó por sorpresa, dice, dice él, es un ataque a la democracia y cohesión de nuestro país. Leí y escuché que muchos artistas, periodistas y políticos se han visto afectados, estamos hablando del ataque masivo a cuentas, dice, mediante un clima de miedo, clima de inseguridad en nuestro país y es normal, estoy algo horrorizado de haberme enterado de esto, dice este líder alemán por los medios de comunicación hoy se enteraron y de que no me enteré por el partido ni por la cúpula lo que está hablando, que espero que lo solucione por todos los medios. Reporta, en primer lugar, cómo es posible que haya sucedido esto, está diciendo, en segundo lugar, quienes podrían ser los responsables de este ataque, habla, y tercero, hay que sacar conclusiones, así lo que me parece especialmente censurable, es que miembros de la familia, hijos de periodistas y políticos, son víctimas de aquella historia de chat por los cuales los datos personales se han hecho públicos, esto no puede ser, contradice las leyes de nuestro país y espero, y lo digo de nuevo, que con todas las consecuencias se aclare, las autoridades de seguridad que han fallado cumplan sus deberes, bueno, ahí está, Carlos, un ataque masivo a políticos, artistas, hijos de políticos en Alemania, ¿qué te parece? Bueno, a juzgar por los comentarios que este señor tiene, si el resto de los políticos en Alemania tienen la misma capacidad que este señor tiene, pues simplemente no vale nada, porque cómo va a ser, en qué país vive este hombre, en qué mundo vive este hombre donde estos ataques se ven constantemente, ¿en qué mundo vive este? Sí, esto no es normal, o sea, esto es normal ya que diga. Este hombre, lo que está buscando es atención en los medios de prensa, ¿por qué no se ha puesto, por qué no ha usado su posición política para tratar de lograr, no usó, vamos a usar el pasado, no usó su posición política para tratar de evitar estas cosas, cuando se sabe que está sucediendo constantemente, ¿quién lo sabe? Esa gente que dice, estoy sorprendido, no, no, a mí lo que se, me sorprende que sea tan despachatado de decir que está sorprendido. Quiere decir que este hombre nunca se ha enterado que la historia de los siete enanos y Blancanieves no es cierta, porque es como tú dices, Carlos, esto es el pan de cada día, los hackers. Eso es una cosa, mira, hoy en día me comentaba mi señora, me dice, estaba leyendo un artículo en el cual decía que los hackers en Rumanía quieren un negocio espectacular y las compañías grandes en Rumanía contratan a los hackers para que les que queden su sistema de seguridad en contra de los otros hackers que hay en la misma Rumanía que quieren meterse en su sistema de seguridad. Esto es Rumanía, ¿eh? Rumanía queda a una hora y vuelo del sur de Alemania, ¿eh? ¿De qué hombre? ¿De qué está hablando este hombre? Bueno, de ese desenfocado completo que estaba ahí. Carlos, claro, ahora mira esto, es un ataque a un punto que ellos no han dicho allí, es que atacaron artistas, atacaron hijos de, o sea, las cuentas, hijos, todo, o sea, han hecho esto y al parecer el miedo que provoca el que conversaciones privadas hayan salido a la luz es lo que lo que puede que se lo digan al jefe de campaña de Hillary que le sacaron todos sus correos electrónicos, sí correcto, mira de qué estamos hablando o sea el tema de campaña de hace otra claro y la tercera guerra mundial como hemos hablado ya se está dando y es de ataques cibernéticos y no te acuerdas que la ayudante de Hillary estaba casada con un congresista y salieron las las fotos con menores con menores de edad con menores de edad el hombre resaltando que la parte Anthony que se llamaba él Anthony Wiener ajá bueno así que mira este es el nuevo mundo bueno Carlos ya ya entonces conoce conocen nadie se debe sorprender que alguien conozca cuánto dinero hay en nuestras cuentas qué es lo que compra incluso en el supermercado ya tú puedes saber de tar tarjeta de crédito se hizo tal compra y se compraron cinco potes de salsa goya se compró un litro de whisky ya con eso puedes saber incluso si estás a dieta o no cuando me voy cuando yo me voy de viaje si nos llamo a los bancos donde yo tengo la tarjeta me llaman por teléfono cuando registro una transacción en la tarjeta fuera de Puerto Rico y me dicen tenemos aquí un cargo lo aceptamos o no porque usted aparece en tal y tal lugar y no sabemos si usted está verdaderamente en dicho lugar o está en Puerto Rico y me han robado la tarjeta está maravilloso bueno vamos a ver es que ese es el punto es lo que tú dices Carlos ellos ya saben dónde tu compra ya saben por eso te llaman y te dicen si esa transacción es tuya o sea ya con el dinero electrónico con el dinero electrónico que es la tarjeta de crédito la tarjeta de débito ya te saben ya saben todo todo lo que uno puede comprar todo lo que uno necesita ahora así es bueno Carlos en otro tema que quiero traerte en esta noche en la batalla del cierre del gobierno quién va ganando Trump o el congreso demócrata bueno bueno no yo te puedo decir quién está perdiendo quién está perdiendo bueno está bien esa pregunta es igual porque quién está ganando ahora dime quién está perdiendo para saber entonces quién está ganando quién está perdiendo el empleado federal o sea que no está perdiendo ni 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 Trump ni el congreso está perdiendo el empleado federal eso está ahora mismo por determinar quién va a perder pero ya hoy dijo no eso puede eso puede durar semanas y hasta meses y ok quiero hacer un un comentario vale la pena entrar en esta controversia por un muro ¿y cuál es la controversia? bueno la controversia es que si no le dan el dinero para el muro él no él no abre el gobierno entonces se están afectando miles de personas se están afectando cientos o miles de entidades públicas incluyendo los bosques y y y Trump se está afectando políticamente me imagino también no más nunca cada día está más fuerte ¿cómo que cada día está más fuerte? no de los artículos leídos que los lo que llaman los los cristianos conservadores están cada día más a favor ¿aún cuando el gobierno esté cerrado? definitivamente eso no les afecta eso no es un íntimo a ellos ok ¿por qué los cristianos conservadores seguirán apoyando a Trump de la forma como lo apoyan? no sé no sé bueno algunas personas dicen que por profecía bíblica yo no me conozco la biblia también pero esa es la realidad bueno aquí alguien nos comenta María de los Ángeles donde se juramenta es en la biblia porque esta es una nación de base de fe cristiana y así lo dice la moneda americana los primeros presidentes de esta nación así lo establecieron ahora estamos en una democracia donde la gente decide aunque la nación americana está en una base de fe cristiana aunque los musulmanes nunca lo acepten y aún así se le dan puestos políticos ningún americano jamás aspirará a ningún puesto político en un país musulmán porque se queda sin cabeza pero si eso fue lo que escogieron los que votaron por ella que se atengan a las consecuencias bueno ahí tenemos a alguien que me imagino que que por su fe o por lo que dice su fe cristiana está en contra de esta mujer palestina y está a favor de que la nación sea una nación americana ahora te pregunto ajá sigue con el pensamiento de ella no y ya dijo de que esto de que si un americano no va nunca correrá en unos países musulmanes para un puesto político cuando lo cortan la cabeza bueno y que hace metido ahí un americano cuando sabe que esos son los países donde no respetan la fe cristiana claro claro pero pero allí no respetan la fe cristiana pero aquí hay que respetar la fe musulmana porque eso dice la constitución nuestra la constitución de ellos no dice claro pero ahora ahora entonces te hago una pregunta Trump para mí a mi entender a mi entender está cerrando el gobierno por un capricho que es su muro ese ese es mi entender él tiene un capricho él quiere el muro él prometió el muro él quiere el muro y está dispuesto a llevarse a quien sea enredado a los empleados federales por el muro eso es un capricho pero mientras podríamos pensar que ese capricho le reste votos el partido demócrata está haciendo todo lo posible para que los adeptos de Trump sigan fuerte con él como por ejemplo como por ejemplo esta mujer palestina que llega al congreso y no hay ninguna diferencia porque mira han llegado casi 20 o 30 LGBT allí adentro y no se le ha dado tanta exposición como se le ha dado a la musulmana y a la puertorriqueña jovencita de de New York bueno la puertorriqueña jovencita es por otra razón primero que tiene una cara simpaticísima segundo que le dio la paliza en unas primarias un incumbente que llevaba más de 30 años esa tiene esa tiene cachaca la palestina ¿por qué que le están dando porque mira ya el LGBT ya pasó de moda estamos ahora quien está de moda ahora son los palestinos y los musulmanes la prensa busca siendo escandaloso ya el apoyar LGBT no es escandaloso ok pero ahora ahora entonces te pregunto Carlos porque por otra parte hay creo que 200 mujeres eso tampoco no es un nicho tan fuerte sino le están dando fuerte las mujeres pasaron de moda claro a menos de que sea como esta palestina claro tiene que ser un dispositivo mayor mira Alejandra la puesta riqueña oíste un comentario que ella creía de que debería ponerse de un impuesto creo que el 70% 70% 70% a las corporaciones si eso se podía pagar no sé qué lado que se podía pagar se podía pagar la deuda en poco ¿sabes? en fíjida ok por eso es que a ella por eso es que a esa comerciista le dan cárcel por ese tipo de expresión un tipo de expresión el cual no está balanceado porque tú subes entonces el precio de todo eso y qué es lo que pasa todos esos productos por esas grandes corporaciones americanas van a pasar el precio del consumidor le pasan el precio al consumidor y no hay y no hay un arancel una tarifa que se le ponga como la que está poniendo el trono y entonces lo que se produce antes de producir en Estados Unidos se consumía por los americanos pero al subir el precio pues entonces entra un producto de Malasia y se vende en Estados Unidos en vez del producto americano eso es lo que la señora esta bueno lo que pasa es Carlos que mientras tanto subieron los precios de la medicina y nadie y en el congreso nadie dijo nada ¿por qué verdad? ¿por qué? porque la farmacéutica le pasó el dinero a todos ellos demócratas y republicanos es más más protestaron los republicanos por la subida de precios y los demócratas y te vas a dar cuenta que no están vendidos están vendidos esa es la verdad bueno y de Alexandro Casio sacaron un video ella bailando en Boston con los espectacular con los compañeros de la universidad ella estamos mostrando ahí el video mire se convierte en un intento frustrado dice el país para desacreditarla la política participó en una coreografía junto a sus compañeros de la universidad de Boston algunos sectores han tratado de utilizar el video para insultarla y llamarla imbécil sin sentido sin embargo muchas personas han salido a defenderla y han calificado el video como divertido y encantador está hablando ocacio usted es la mujer más joven en el congreso están están hablando no me voy a poner a defenderla no la voy a defender pero déjame si te encontré el video divertidísimo ella bailando ahí lo más lo más este con una coreografía organizada como hace cualquier muchacha de 20 21 años que era lo que ella tenía esa época bueno ahí este ahí está pero eso imagínate yo yo también bailé un par de veces así yo yo cuando estaba en la intermedia en la escuela doctor Rafael Pujar en Ponce yo era de un grupo que imitábamos a menudo al grupo menudo así que espero que nunca me saquen un video bueno no yo espero que tampoco se vea tan lindo como se veía como se veía Alejandra ok tampoco tampoco me voy a ver así pero nada nada Carlos algo que se nos haya quedado que se nos esté quedando en cuanto a lo que está pasando ah espérate Bolsonaro la Bolsonaro ya dijo su ministra de de escuela fue creo que fue la voy a buscar que los niños tienen vestir de azul y las nenas de rosa los niños de azul y las nenas de rosa pero lo más importante de eso es que el grupo de Lima que incluye por supuesto a Colombia a Brasil a Chile a 14 países de América Latina incluyendo a Santa Lucía que es un país dependiente del Caribe todos todos excepto México que antes había sido el crítico principal de Maduro de América Latina todos le pidieron dijeron que no iban a reconocer a Maduro como presidente a partir del 10 de enero AMLO se ha AMLO no dijo nada optaron por no votar aquí ya tú ves como es que la gente de izquierda se defiende entre ellos wow o sea que ya ya vamos a saber por dónde va por dónde va por lo menos ya lo dijo por dónde viene pero eso eso lo sabía el pueblo mexicano y uno siempre respetado al pueblo mexicano claro cuando votaron por cuando votaron por él pues ya lo sabían bueno como decía Juan Gabriel lo que se ve no se pregunta así es bueno Carlos que tengas un excelente fin de semana como no el lunes hablamos claro que sí el lunes el lunes hablamos nuevamente y que y que disfrutes el día de los reyes que aquí en Estados Unidos no se celebra mucho el día de los reyes excepto en Miami en Miami algunos lo celebran pero que que disfrutes en Puerto Rico que sí se celebra mucho el día de los reyes y déjame decirte como cuestión como curiosidad ajá el hijo mío se casó con una nicaragüense en Nicaragua para esta época ya llevaban 11 o 12 años de casados y a mí me sorprendió que en Nicaragua no se celebraba el día de los reyes no es como Carlos como si no como si no pasara bueno perdí a Carlos por un momento vamos a vamos a llamarlo vamos a llamarlo de nuevo por favor producción márcate la llamada ahí de Carlos que lo perdí ahora por un momento es como es como si no se celebraba bueno ahí está bueno parece que no no lo tenemos disponible pero mire gente gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en vivo a través de Noticias Generación News y le recordamos estamos aquí como una presentación de Cruz Santiago y asociados usted necesita seguros seguros que le paguen en vida no hay que morirse atención no hay que morirse para cobrar un seguro pero imagínate un ataque al corazón Dios te proteja de todo esto una enfermedad de cáncer un diagnóstico así que un seguro te dé 150 mil o 200 mil dólares para que tú puedas despreocuparte de trabajar y encargarte de sanarte o que utilices ese dinero para para sanarte afortunadamente con todos los avances que se han hecho en la medicina muchas personas pueden salvarse si se tratan a tiempo yo te pido a ti que si quieres saber más comunícate con nosotros al 305 900 4541 305 900 4541 en breve vengo con más aquí en Noticias Generación News que se han hecho